Cuando el amor castigaba aquellos tiempos del hambre, el barrio divisaba desde la cornisa. Enjambres asesinos perseguían creatividad y dibujé siempre sin importar el lugar. El folio era mi meta, el vol y mi metro. El rap la BSO de mi peli en blanco y negro. El insti, la obligación que desobedecía. Un tren que se marchó mientras la tinta disminuía. Siempre que la música sonaba, el rap fluía siempre, el rap fluía siempre. Y si en septiembre cateaba y repetía a curso, otro discurso y a volar la vida es corta, mucho. Por eso yo me encierro entre montañas, disfruto de él. Jugar con el sol a salir y esconder y correr entre las brumas de octubre sin dunas. Las dudas se esfuman sin fumar, sin crear lagunas. Días como hoy necesito los te quiero de... De los hermanos esos que no cuento con los dedos. Y si algún día fallé y me fui de la lengua, pido disculpas hoy a veces, no hay quien me entienda. Tenemos nuestros dones, un par de cojones, un ego tan grande que no cabe en los cajones y la certeza de que nos une algo muy grande. Estar vivos, coño, y vivir donde nadie. El amuleto del poder, del amor al corazón, no funciona y con razón, sin saber pedir perdón. La opción de intentar volar y no saber a dónde es típica en pacientes mentales y en hombres. La vida me castiga, el amor no me quiere. Empieza por quererte tú y desconectar de redes que castigan tu forma de vida con estrés. Y el estrés con alcohol no mitigará tu sed, tu sed divino. Sed de ser divino y manejar la madre natura a través de hilos, ¿sabes? Yo me cuelgo de paredes grandes y defiendo toda la tierra por donde ande. Mi madre es dulce, mi padre Apolonio, mi hermana es María, Marea y Otoño. El amor a mi familia no se evade con la lejanía y aumenta conforme su vida encuentran. Cierto que el final de esta vida es un enigma, pero sé que dentro de este mundo voy a ser más, más hermano, más urbano y menos humano. Y a mano dejo el daño más insano, porque cierto es que nací para sobrevivir a las putadas de la vida que me miran de forma lasciva. Siénteme, mujer, si tu piel y mi piel se funden como ayer, un amuleto, un tetrasquel, protege desde aquel día en que trepaba esa pared, día en que el ambiente era caliente. Y la roca nos brindaba un futuro diferente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!